Tenemos que luchar para traer vida donde hoy se pasea la muerte. Tenemos que luchar para traer verdad a donde hoy reina la mentira. Tenemos que luchar para defender la libertad ahí donde hoy gobierna el miedo. Vida, verdad y libertad, ¿cómo pueden ofrecer continuidad? Continuidad es impunidad, continuidad es mediocridad, continuidad es inseguridad, continuidad es falsedad. Este gobierno ya es responsable de la muerte de más de un millón de mexicanos, más de un millón de muertos. 800 mil por la pandemia, 175 mil por la violencia y el crimen y desafortunadamente los que faltan. Y otros, 200 mil muertos por la destrucción del sistema de salud y el desabasto de medicamentos. Sepan que entre 2020, 2021 y 2022 han muerto más de 200 mil personas por falta de medicamentos para la diabetes y para la hipertensión arterial. Más de un millón de vidas perdidas en solo cinco años.